A ver, en Ica los primeros, estaba cagado de calor, no tolero el calor, eso es la verdad, me cuesta mucho tolerar el calor, pero la verdad tenía una ansiedad positiva en Ica, fue bacal la experiencia, nunca había andado en camellia independiente de que me votó, pero son cosas de las que pueden pasar, después ya tuve la revancha, pero cosas que suceden de ahí, de conocer a los chicos, la verdad es que me sentí súper bien recibido, no esperaba algo semejante, esa es la verdad, vengo de otro lado, que nada que ver entre ellos, la mayoría se conoce mucho, o a lo mejor de mucho tiempo, quizás no se ven tan cerca, pero me sentí parte de, desde el primer momento, con las primeras personas que hice buenas migas, fue de inmediato con la Cami, con Camila Reca Barren, de inmediato muy buena onda ella, igual que Blue Mary, bueno, súper especial ella, en ese sentido, la profe Cindy también, de hecho la primera, por así decirlo, actividad en las dunas, me tocó con ellas, entonces ahí tuve la posibilidad de compartir harto, pero igual Pangalm, con los brazos abiertos, Gonzalo, bueno, con él había tenido hace un par de años la posibilidad de cruzar palabras en una charla, pero de ahí en más, la verdad es que todo ha sido extraordinario, o sea, me he sentido como en casa. ¿Qué tal señoras y señores? José Ángel, el pueta de Ruela Festeras con ustedes, yo soy bien friki para mis cosas, no sé si se verá, el demonio de Tampano, el corazón está agitado, emocionado, se refería al lado sentimental, porque si es por eso, no, soltero hace 34 años, me faltan dedos de las manos para contar las veces que me han rechazado, entonces, ¿para qué? ¿A lo mejor puede ser esta la oportunidad? ¿A qué te dedicas? Sí, soy un relator de foco. Oye, ustedes, yo lo vi que estaban conversando aquí, ¿qué pasa? Ah, no, nosotros amigos, amigos. Tú empezarás como... sirviente. Y tú señor o señora será... nuestro poeta. Mariel, no quiero pinchar con un trometario, no quiero pinchar con un trometario. Bueno, el paisaje de Ica no me lo imaginaba, o sea, lo veía por parte de lo que... lo que podría hacer del Dakar, darme una idea de lo que puede haber acá en Lima, pero no, me sorprendió. O sea, alcancé a sacarme un par de fotos que seguramente la puede subir después a las redes sociales claramente. Pero quedé impactado, o sea, es hermoso, no pensé que había paisajes semejantes y ya cuando empezó todo el tema del juego, no caí en ello, y eso la verdad lo tengo que reconocer, no caí en ello hasta que llegamos acá. O sea, para mí eso fue como una previa, insisto, no lo tomé, como que ya había empezado el juego y creo que eso me lo hizo tomar con mucha más calma y entender de mejor manera lo que es estar acá en el ensayo. Muy bien, participantes, o tendría que decir mejor, señores y sirvientes, ya estamos listos para iniciar un recorrido que los va a llevar hasta un portal que les permitirá atravesar el tiempo. Pues vamos a retroceder en él más de 200 años. Va a ser una aventura larga, que va a cambiar sin duda sus vidas. Queremos, junto a Carla y junto a todos los que hacemos, ganar o servir, que sea una aventura significativa para ustedes. Pero lamentablemente no va a ser igual para los unos y para los otros. Es una larga caminata y por lo mismo... Ese, ese quiero. Me encanta, o sea, se levantó el primero. El problema es que yo voy a ir arriba, vos sos mi sirvienta, o sea, yo voy a ir arriba, vos vas a ir abajo. Yo tengo que... Vos me tenés que llevar. Encontrarme con camellos ha sido, la verdad, una cosa muy bonita que no había hecho nunca. Me hubiese gustado más estar sobre del camellito, pero bueno, no pasa nada, algún día lo probaré. ¡Me muero! ¡Me encanta! A los sirvientes no los miren mucho, porque nos van a tener que llevar a nosotros. Nunca había visto uno tan cerquita. ¡Uy! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? No quiero pinchar con un tromedario, no quiero pinchar con un tromedario. ¡A workforce! No quiero pinchar. ¡Me llamo! ¡Oh! Bien, eso es mi orieta. Fue la rascasa, güey. Te juro que estar con camellos es bueno yo. Qué chucha, güey. Las güeyas... Ah, que cachaste las güeyas era como dragones. Bueno, lo voy a hacer, no me sale, pero fue heavy, güey. No me iba a subir al caballo tampoco, al camello, porque, güey, se van a sacar la chucha, heavy. Lo va a hacer la raja, güey. Sí, Pacal sacó otra, ya solo le quedan tres. Mientras tanto, claramente, los amarillos están sufriendo en esta oportunidad. Bueno, respecto a la competencia de equipos, estaba, como decía anteriormente, con una ansiedad positiva. Pancal nos dio una muy buena arenga, de dar la sorpresa. Creo que lo dije incluso cuando terminamos y vencimos en la competencia, cuando bajamos con el estandarte. Si no me equivoco, si la memoria no me falla, miré a la cámara cuando salimos, que dije 99% fe. Y eso, al menos a mí, me sirve para dar lo mejor de mí. No me sentí disminuido en ningún momento. Nos coordinamos bien como equipo. Sacar los palos no fue tan complicado. Con mi padre hemos hecho estructuras entre los dos en tiempo récord. La que más recuerdo y la que más tengo marcada es un cobertizo para un camión, que lo hicimos en dos días, solamente entre los dos. Entonces, para que se hagan una idea. De fuerza bruta, sí soy un poquito aplicado en cuanto a lo que es ya más técnico. Creo que ahí es donde tengo la falencia. También lo dije con el tema de brazos también. O sea, levanto un gas de 15 kilos por brazo, es pura fuerza bruta. O sea, no llego hasta acá, pero sí los puedo mantener. Y de ahí ya en el recorrido de la prueba, bueno, fue terrible el tema de Oriana. Empezando por ahí, que ya teníamos prácticamente todos los palos sacados, al menos de lo que recuerdo de nosotros. Le quedaban unos tantos más, no muchos tampoco. Pero fue complicado. Ahí sentí que me podía salir del foco. Esa es la verdad, porque, claro, la preocupación se va hacia ella. O sea, hay que ser buen compañero y somos personas. Lo primero que tenemos que pensar es que esté bien. De hecho, lo primero que pensé era que se había quebrado el dedo. Afortunadamente no fue así. Y de ahí es más, bueno, ver que Oriana iba a seguir, que iba a continuar en la competencia, también fue un motivante de que si ella iba a seguir dándolo todo, ¿por qué yo me iba a tener que desenfocar? Volví a lo que estaba haciendo y seguimos. Y también preocupado de Mariela, si no me equivoco, que era la que estaba a mi lado, de que decía que se iba a hundir, que se iba a hundir. Y trataba de meterle brazos. No, si no pasa nada, nos vamos a mover, nos vamos a mover. Y aventando a los chiquillos arriba hasta que llegó el momento de sacar la catapulta, levantarme, tratar de ayudar a sacar. Y vino el tema de los palos, que fue súper complicado, que me decían que sacara palos, que no tenía fuerza en los brazos, pero podía aportar de otra forma, que era escarbando. Y creo que ahí fue donde hice mi mayor aporte. A pesar de todo, igual saqué uno o dos, bueno, creo que recuerdo dos, no me atrevería a decir si tres, pero sí recuerdo dos. De hecho, uno, desafortunadamente, le pegué a Pangal, que se estaba cruzando, pero pude aportar desde lo que pude. Eso era lo que tenía que hacer, aportar desde donde podía dar todo. Y creo que lo hicimos bien, incluso también en el tema de la puntería. Igual estábamos con Fran, no, más para allá, más para acá, más para allá, más para acá. Porque Pangal quería tirarlos todos iguales desde donde mismo. Y no, pues estaban de derecha a izquierda, una distancia que, si no me acuerdo, era así tanto, al menos de la vista que teníamos. Entonces no podías tirarlo todo igual, o sea, había que ladear un poco la catapulta. Primera, Uniteo, marcará entonces el destino de cada uno de los equipos. Cada uno de los equipos debe liberar las catapultas y es para eso que están lanzando cada uno de los troncos y están de alguna manera afirmando la catapulta. Comienza a liberar el equipo verde muy cercano, también el equipo amarillo. Comienza a moverse la estructura, tomando una pequeña ventaja el equipo verde. Lamentablemente se está bajando solo de un costado. Veamos cómo resulta esta primera etapa, el primer trabajo por equipos. Oriana se ha enganchado. Oriana se ha enganchado. ¡Parad! ¡Parad! ¡Pare, pare, pare, pare! La competencia por equipo se ha detenido. ¡Tranquilo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Estoy metido! ¡Se me ha dado el puto guante! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡Ya va, weón! ¡O sea, dime! ¿Qué es esto? ¡Tranquila, eh! ¡Escúchame! ¡Respira, respira! ¡No, pero dímelo! ¡Respira, respira! ¡Vamos a revisarte! ¡No tengo doblado, no tengo doblado! ¡No muevas la mano! ¡No lo muevas! ¡Ay, quítame! ¡No lo muevas la mano! ¡Tranquila, tranquila, tranquila! ¡No pasa nada! ¡No lo muevas la mano! ¡No lo muevas la mano! ¡No lo muevas la mano! ¡No sé ni cómo, coño! ¡Me lo ha agarrado! ¡No lo sé! Necesito que me escuches a mí. Me escuches a mí. ¡Ey! Quiero que hagas esto. Quiero ver si puedes mover el... ¡Ay, sí que puedo! ¡Menos mal! Muy bien, muy bien. ¿Ves? Tranquila, que todo va a estar bien. Estaba azul. Para que no se te cayera todo el agua. ¡Joder! O sea, espérate, porque siento que me tira el raro. No sé. Hay algo que me tira. ¿Qué quiere decir esto? Claro, por el golpe. Por el golpe lo vas a sentirlo así. Por favor, gracias. No voy a parar, no voy a parar. Chicas, escúcheme. Me tienen que matar. Y encima que le quiten los segundos que nos quitaron. Tú vas conmigo al agua. No, arriba no. Con tu dedito así no. Es que si te duele lo va a estar en la cabeza. Yo creo que sí puedo. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Estoy bien, estoy bien. Oye, corre para ti. No, tranquila. Vamos a poner en posición y abajo. Ahora ya directamente corro para allá. Yo aquí. Yo aquí. Muy bien. Entonces, a propósito de lo acontecido, agradecemos la confianza de todos los participantes y el Fair Play. Vamos a reiniciar la competencia con las dos catapultas en el piso. Muy bien, esta ha sido la decisión de los capitanes. Tres, dos, uno. Ahora no vamos a servir. Muy bien, señoras y señores. Se reinicia la competencia. Oriana ha tenido una lesión menor, pero ha seguido compitiendo. Y ahí están. Ya tenemos entonces una catapulta en el agua del equipo resistencia, pero ya van los soberanos también bajando su catapulta. Mientras tanto, en la parte superior de la estructura, ahí se encuentra Oriana junto a Claudio de los Verdes, liberando las pelotas. También lo hace, por otro lado, Fallon junto a la señorita Reca Barren. Ambos equipos atrapados en este minuto en la primera fase dentro de la piscina. Sí, está ahí. Claro que sí, Mariela y todos los participantes se encuentran del equipo resistencia junto a Soberanos ya en el agua, esperando que las duplas conformadas en la parte superior puedan liberar las pelotas. Ahí están. Señoras y señores, esta es la primera competencia por equipos en ganar o servir. No es fácil, es intenso el juego. Ambos equipos quieren hacerse de la victoria. ¿Quién resultará victorioso? Eso lo sabremos dentro de los próximos minutos a través de las pantallas del 13. Ahí está, sigue avanzando. Qué emocionante la competencia, Sergio. Emocionante, muy emocionante la competencia. La primera de todos, la que define el destino de esta semana. Camila Reca Barren ya liberó una pelota. El equipo verde va por la segunda. Claudio la vio, Claudio. ¡Va, Claudio! Claudio la vio por la mano. Así que hace un fuerte. La señora pelota también del equipo resistencia. Ahí va Claudio la segunda para Soberanos. Ahí están entonces. Comienzan a levantar la estructura. Es admirable. El hodo de Oriana, a pesar de su violencia. Ahí está, jalando intensamente, tirando la estructura para liberar la catapulta. También resistencia. Va por la segunda estructura. Tiene alguna ventaja, leve resistencia. Pero esta competencia sigue su curso. Y hasta el minuto, Carla, nadie sabe quién podría asegurar el triunfo. Pero ojo con las habilidades de cada uno de los participantes. Camila Reca Barren está desenredando las cuerdas con una concentración admirable. Lo mismo está haciendo Fallon al lado de ella. Es impresionante ese trabajo. Con mucha delicadeza, pero con una técnica, porque esto tiene que ser rápido. Mientras tanto, en el equipo verde, Oriana trabaja arduamente junto a Claudio Valdivia. Muy, pero muy cerca cada uno de los equipos. Es así esta competencia. La primera de esta nueva aventura épica. Ganar o servir otra vez en las pantallas de Canal 13. Un empate técnico hasta el minuto entre ambos equipos. Pero yo vuelvo a destacar, Carla, el coraje de Oriana Marzoli. Acaba de sufrir una dolencia que seguro la tiene que tener complicada. Pero ahí está liberando pelotas junto a su compañero Claudio Valdivia. Ahí va, la tercera liberada por ambos equipos. La cuarta, también el equipo soberano ya liberado. La cuarta y comienzan a levantar la estructura. Mientras tanto, Fallon y Camila intentan liberar la cuarta. Pero todos lo logran. Se levantan las estructuras. ¿Cuál equipo logrará liberar la catapulta en primer lugar? Eso lo veremos dentro de los próximos segundos. Por ahora, lo que nos dice desde el borde de la cancha es que el equipo verde va tomando la delantera. Pero todavía están muchos por definirse. Ya están sacando la catapulta del agua. El equipo verde con delantera. Oriana lanza las pelotas más lejos aún. Y comenzamos a avanzar. Esta etapa muy dificilísima. Pero vamos a ver cómo trabajan los equipos. Ahí están, señoras y señores. Ambos equipos con las catapultas instaladas y comienzan a liberar las estacas. Recuerda que las estacas no es solo liberarlas. Tienen un travesaño que hace cada vez más compleja la situación. Observa, Coca Mendoza, cómo patea las estacas. Pero aún así no se mueven. Mientras tanto, Otota también alienta a los integrantes del equipo Resistencia. Un trabajo mancomunado. Lo vives a través del 13. Esta es la primera competencia por equipos. ¿Ganar o servir? No sé si se percibe a través de las pantallas. Pero hay arena en este minuto. Al ir escarbando para liberar las estacas. Hay una alta temperatura hoy en el campo de juego. Son elementos que se suman a la dificultad de superar esta etapa en esta primera competencia por equipos. Mira, Pangal, cómo trabaja tú a punto de golpear en la cabeza con la estaca. Hay que tener ojo ahí, el cuidado de los equipos para no tener más lecinados. Si no liberan las estacas, la catapulta no puede avanzar. Cada uno de los integrantes del equipo tratando de hacerlo lo más rápido posible. Pero aquí comienza a notarse el agotamiento, altas temperaturas, el polvo que comienza a levantarse, que molesta. Ahí Pangal se ha sacado los guantes y a mano limpia, intenta escarbar y liberar la estaca. Lo mismo Claudio Valdivia. Ojo que parece que Claudio lo está logrando. Sacó otra estaca Claudio Valdivia. Va, sigue avanzando. Son 20 las estacas. Mientras tanto Botota no afloja en apoyar, por lo menos en el gesto, a sus compañeros. Cada de los participantes más agotados. ¿Será la técnica solo escarbar? ¿Será la otra técnica, la de pangar, de estar pateando? Gala me sorprendió porque, a ver, bueno, yo no sabía que fumaba, eso es la verdad. Y eso a uno lo disminuye, lo digo como fumador también. A uno lo disminuye, pero también sacó tres o cuatro palos, no recuerdo. También estaba ayudando a escarbar, yo le gritaba a la chica para que todos estuviéramos escarbando. Y ella estaba ahí al lado, sacando palos como loca. Eso me sorprendió bastante porque, además del tema mental, requiere una cantidad de fuerza, pero impresionante. Si tenían palos cruzados abajo, o sea, no era así. ¿Será la otra técnica, la de pangar, de estar pateando la estaca? Gala, lanza otra estaca. Es impresionante esta mujer, la fortaleza que tiene. Hay que estar ahí, hay que estar en la arena de fuego. Claudio Valdivia está sacando más estacas, pero ojo, que varios han hecho algo que puede traer riesgo a sus manos. Se han sacado los guantes para trabajar de esa manera, de una mejor forma, pero pueden tener lesiones importantes. ¡Vamos a ganar, Juan! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya se entierren! ¡Faltan estos dos! ¡Faltan los de acá! Seguimos. Esto es Canal 13, la primera competencia aquí, en Ganar y Servir. Resistencia saca otra estaca. Impresionante el trabajo colaborativo que están haciendo tanto hombres como mujeres. Mariela Soto Mayor sorprende. Es impresionante ver el trabajo de cada una de ellas y de los hombres integrantes de cada uno de los equipos. Es agotador. Hay cansancio, hay altas temperaturas. Los soberanos sacan una otra. Sí, Pacal sacó otra. Ya solo les quedan tres. Mientras tanto, claramente, los amarillos están sufriendo en esta oportunidad una derrota frente. En esta fase, por lo menos, contra soberanos. Los liberan la última estaca. El equipo de soberanos. Mientras tanto, a resistencia todavía le restan cuatro estacas, cinco estacas. Es largo el proceso. Soberanos, entonces, comienza a avanzar. Tienen que lograr instalar con la catapulta cuatro pelotas. Ahí están las municiones, son las municiones. Sino con las que tendrán que lograr encestar o golpear las paletas que se enfrentan en esta nueva fase. Ya lanzan la primera munición, fallan en el intento. Está aquí ocurriendo. Lo vives a través de las pantallas del 13. Es ganar o servir. No es fácil. Fallan en la puntería. Te lo dije. Puntería, habilidad, pero por sobre todo, suerte. Ahí va Pangal. Veamos. Uy, pasa muy cerca. También hay que medir la fuerza. Tratar de llegar a cada una de las paletas. Rosó una. Rosó una. Pangal ya está ahí. Ya le está dando la técnica. Esta vez estuvo demasiado lejos. Casi cae una de las paletas. Podrán soberanos perder la primacía. Sergio, y nuestro público lo sabe. Todo puede suceder porque ya el equipo de resistencia avanza con su catapulta. Y vamos a ver cómo le va con la suerte y con la puntería. Tal vez ellos sí descubren más prontamente cuál es la técnica para lanzar. Por ahora, Pangal sigue hasta ahora sin resultado alguno. Es impresionante que se han puesto ambos equipos a la par. La competencia está totalmente empatada en este momento. Y repito, lo vives a través de las pantallas del 13. Esto es ganar o servir. Y lo que percibimos es que tal vez lo que está haciendo Pangal ahora era lo necesario. Correr la catapulta. De esa manera obtener... ¡Uy! ¡Cayó! ¡Entonces están los empatados! ¡Tengan cuenta! ¡Tengan cuenta! ¡Era lo que tenía que hacer! Están empatados nuevamente. Solo quedan tres. Resistencia toma. Ventaja en esta competencia. Mientras tanto ahí sigue Gonzalo. Ahora lanza Luis Mateucci una bola. Veamos lo que pasa. No hay fortuna. Cuidado. Siguen. ¿Cuántos tiros han hecho? ¿Cuántos esfuerzos? ¿Cuántos intentos, Carla? Muchísimo. Pero mientras no muevan la catapulta, no van a obtener resultados diferentes. Recordemos a nuestro público, Sergio, que lo que tiene que ocurrir ahora es botar todas las paletas y de esa manera abrir la compuerta para que pase todo el equipo y uno de los dos podrá levantar el estandarte y ser el ganador de esta primera competencia por equipos. Vamos a ver. ¡Uy! ¡Casi, casi, casi! Tiene que caer la segunda paleta de... ¡Uy! ¡Ahí sí! ¡Ahora sí que sí! Están empatados. Están empatados, señoras y señores soberanos. Y resistencia. Solo dos paletas para reconocer quién será el ganador en esta primera competencia por equipos aquí en Galarosa Luis. Está pasando la tarde, Sergio. Es impresionante la cantidad de tiempo que se ha tomado esta primera competencia. La más importante, la que marca el equipo. Y equipo verde ya marca su tercera paleta. Solo falta una. Solo falta uno. O sea, la falta una paleta y soberanos se transforman los ganadores. Solo una para soberanos. Es increíble toda la producción al lado de la cancha también viviendo intensamente. ¡Este momento cayó! Señoras y señores, empate. Empate, solo uno para ambos equipos. Están en el empate final. Ahora quien acierta se lleva el triunfo y se transforman en los señores. En esta competencia. Ahí va Pangal. ¡Uy! Ahí va Mateucci. ¡Uy! Sí que estuvo cerca Mateucci. Sí que estuvo cerca. También Pangal. Uy! Uy! Uy, ustedes en sus casas. ¿Qué nos dicen? Redoblen sus apuestas. Será el equipo verde, será el equipo amarillo. Nosotros aquí al borde de la cancha con los... ¡Oye, dónde están, señoras y señores! ¡Equipos ganadores! 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 Bueno, el momento final de levantar estandarte no sabría cómo describirlo porque, a ver, independiente de que teníamos toda la arenga, cuando estábamos en el momento del lanzamiento a los blancos, a los blancos, hubo un momento en que vi que podíamos perder la competencia. No, 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 no puedo mentir con eso al respecto. De hecho, incluso es más, la última, la última bola en la que baja el último blanco, desde la mitad de su trayectoria al blanco lo recuerdo en cámara lenta. Se mueve en cámara lenta. Y ya después te voy a empujar la puerta y ya todo, no, corramos, corramos, que en cualquier momento podían bajar ellos la hoja, seguir, seguir y ya subir, de hecho, si no me equivoco, hasta me tropecé de los puros nervios de llegar luego hasta el estandarte, pero se sintió bien, o sea, empezar ganando siempre es bueno, creo que... ¿Un gol, como la de Cristina? Claro, claro, o sea, es totalmente una euforia que no me esperaba, o sea, insisto, mi primer reality y empezar ganando en la primera competencia por equipos, es algo que no me esperaba y de ahí ya ver lo que son las comodidades de lo que es ser señor, no me vio. No es porque marcará la historia de esta competencia, ahí están soberanos y levanta el estandarte, son los primeros ganadores aquí en Ganar o Servir. Alegría y victoria, una semana de privilegios para este equipo que marca el destino en Ganar Ganar o Servir, mientras tanto, el equipo de resistencia, abrotados, extenuados, no lograron la victoria. Yo me quedé casadito, me lo aguanté y lo felicité por buen equipo, pero ¿quién te bromeó? ¿Quién te bromeó? Yo sé, a ver, lo de Luis, bueno, yo soy alguien que le gusta bromear mucho, yo fui con lo morada, con el estandarte y fue a decirle, oye, ¿quieres sostenerlo para que sepas cómo se siente tener el estandarte de ganador? Y se lo tomó muy mal. O sea, yo fui siempre con el humor, pero de ahí en más, o sea, no esperé que iba a reaccionar de esa manera, pero una vez que ya se paró y que vi que me iba a empujar, o sea, no podía hacer menos, ya me había metido en la pata de los caballos, tenía que reaccionar y resistir en caso de cualquier cosa, independiente de que estuvieran los compañeros y el equipo atrás, dentro de todo lo que es el juego, ya estaba ahí. O sea, después ya lo conversábamos, lo arreglábamos, él entendió que había reaccionado mal y yo también le di a entender que a lo mejor había hecho la broma en un momento que era poco oportuno porque él igual también es súper competitivo. Entonces, de ahí en más, no pasó a mayores afortunadamente, pero los dos cometimos errores. O sea, recién nos veníamos conociendo de un par de días y ya me veníamos soltando, insisto, yo soy así de muy de bromear a veces en momentos que no dan, pero para quebrar un poco también los ambientes tensos, pero bueno, ahí está y hasta ahora estamos súper bien y bueno, que no vuelva a suceder. Quiero destacar algo especial. Te vimos caliente, poeta. ¿Qué pasó? Caliente. Caliente. No, 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 no le gusta bromear y no hacerte una broma, eso es todo. ¿Quién te bromeó? Estúpido. ¿Quién te bromeó? ¿Quién te bromeó? ¿Quién te dijo algo? ¿Quién te bromeó? Yo me quedé, yo me quedé ahí casadito y me lo aguanté y lo felicité por buen equipo, pero ¿quién te bromeó? ¿Quién te bromeó? ¿Quién te bromeó? ¿Quién? 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 Aguántale, aguántale. ¿Te gusta a ti? ¿Qué me gusta a ti? ¿Qué me gusta a ti? ¿Me vino a dar el palo? ¿Me vino a dar el palo y me dice sentir lo que se siente? Ahora me queda claro de dónde viene principalmente la calentura. ¿Cómo viviste, poeta, tu primera competencia en una experiencia como esta? La verdad es que el profe lo dijo todo, mi compañera también. Creo que como jugador de este equipo no hay mucho más que decir. Seguimos las instrucciones, 99% corazón y lo resto a dar lo que había que hacer. Eso me viene disculpa, tranquilo. Tranquilo, yo te pido disculpa también. No, no, tranquilo. Si hay algo que me equivoque, lo que sea. Tranquilo. ¡Ese es mi toro! Las comodidades de lo que es el señor, no me viene. Esa es la verdad. No me viene, es que soy súper, súper humano. O sea, claro. Vengo, vengo de un lugar súper humilde, de una familia que es de esfuerzo. Entonces, me cuesta. Me cuesta. De hecho, se ha notado. Trato de ayudar a los chicos a recoger las cosas para que puedan comer pronto, lo que más se pueda. Cuando hay un conflicto, trato también de que se calmen un poco la agua. No me gusta mucho tampoco el tema del conflicto. Sé que es parte de, obviamente. Estamos conviviendo. Pero, pero la verdad, lo que más rescato de todo esto es el tema de la boca. Sí, porque está encerrado en una pieza. Nunca me he bañado así afuera, al aire libre. En baño sí. Insisto, con mi papá desde campo. O sea, tuvimos una letrina en algún momento y había que hacer ya muy chico. Pero, pero el tema de la ducha es por un tema de lo que he vivido que soy con mi cuerpo. Me he ido soltando, claramente. Se ha notado. Pero es como, es como la única comodidad en sí. Porque, insisto, o sea, no estoy acostumbrado a que me sirvan. Vivo solo. Estoy acostumbrado a hacerme las cosas para mí. Y también en temas de comidas familiares, también estoy acostumbrado a recoger las cosas, de ir ayudando. Dicho, si se puede ayudar en la cocina, que también me encanta cocinar, también me gusta hacerlo. Entonces, es como raro. ¡Ecuentra! ¡Pelota nomás! ¡Eso! ¡Pueda ver a la agua como una mujer! ¿Qué se siente? ¡Ay, la lola! ¡Vamos, que vamos a ir a ganar un peluche! ¡Y la espalda, el cabocito y la espalda! ¡Vos, Mayra! ¡Date vuelta! ¡Date vuelta, eso! ¡Rajuña en la espalda! ¡Eso, Mayra! ¡Vamos, Mayra! ¡Esperta! ¡Vamos, Mayra! ¡Esperta una promoción! ¡Un aplauso al juguero! ¡Bueno, ahora pasa la ¡Vamos a tomar a la Mayra! ¡Ayuda, ahora Mayra! ¿Quién puede escribir los versos más candentes esta noche? ¡Pose número uno! Bueno, sobre las actividades, sí, me han ayudado bastante a tener más confianza en lo que es mi cuerpo. Bueno, de hecho, los muchachos en un momento dijeron que andaba adentro ya sin camisa, que eso ya era un indicador de confianza, algo que ni siquiera lo hacían. Lo hago en mi casa, no lo hago. Siempre ando vestido, insisto, a pesar de que vivo solo. Lo del OnlyFans creo que no me costó tanto porque ya desde el primer instante en el desierto nos pusieron en pelota, entonces ya como que no tenía mucho sentido darle color con eso. Pero, pero, a ver, sacando la cuenta llevamos cuatro días. Llevamos como cinco días y yo he pasado como cuatro en pelota desde todos los días acá. Y ha sido brusco, pero ha sido entretenido. Y, insisto, ha ayudado bastante. Y lo de Adar y Eva también lo encontré bien, independiente de que no pudiéramos ganar en esa actividad, pero tratamos de darle otro top. ¡Vamos a escuchar la canción! Es de striptease, obvio. Pues si estamos en top, imagino que va a haber espectáculo. Aquí va a haber alguien que nos va a enseñar. ¿Cuánto te apuestas? Como miras hay en esto. A ver no me puedes. Oh, no. Tu created a un mundo nuestro amor. ¿Y por eso? Ok. Oye, qué bueno, me costó. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo están, chiquillos? Qué bueno verlos a todos, señores y sirvientes. ¿Cómo lo han pasado, chicos? Muy bien. Los sirvientes lo han pasado bien o han sufrido mucho? ¡Spectacular! Lo han pasado bien. O sea, podrían seguir siendo sirvientes la próxima semana también. Para que sepan los señores. ¡A trabajar! Yo les quería contar sobre un trabajo. En unos 200 años más hay un emprendimiento que es espectacular. Y muy lucrativo. ¿Sabe cómo se llama? ¡Olyfans! ¿Hay alguno de ustedes que tenga Onlyfans? Fran, por favor, coméntame, ¿cómo fue que estás en Onlyfans? Cuando me lo abrí fue porque me estaba viendo muy bien. Entonces, una amiga me dijo, como hueona, tus mismas fotos las podrías vender en Onlyfans. Le hice caso y me abrí Onlyfans. ¿Y es lucrativo? Sí, demasiado. ¿Sí? Te sorprenderías. Muy bien. ¿Alguien más tiene Onlyfans? Sí, yo. ¿Y está abierto en este momento? ¿Quién? Yo. Sí, ahora. Bueno, de momento el Onlyfans. Tengo Onlyfans y Arts Madey. ¿Usted muestra todo o deja para la imaginación? Me gusta la escritura. Entonces, a través de la escritura, de lo que le... ¿Escriben el cuerpo? No, pues le escribo un texto y ahí le pongo el videíto o una foto. ¿Hay alguien que se ha suscrito alguna vez a un Onlyfans? Nunca. ¿Nunca? ¿No han visto fotos de Onlyfans? No, no les creo. Hoy día lo que vamos a hacer, los señores y los sirvientes en duplas van a tener que sacarse fotografías sensuales para el Onlyfans de la época. Y es por eso, yo les quiero mostrar unas fotos para que se inspiren. Estas son algunas de las fotos que ustedes tendrán que recrear. Esa es el besito como la hará Pangal y Matuchi. Esto es solamente para que ustedes saquen ideas. ¿Qué les parecen las fotos? ¡Bien! Muy bien, vamos a sacar cuatro fotos, por lo tanto van a tener que tener cuatro poses. Ustedes vieron que hice mi show atrás de este diombo de sombras chinescas. Ustedes van a tener que pasar ahí, se van a tener que sacar la ropa, donde además van a tener que poner de acuerdo para sus cuatro poses. Cuando ya estén listos, ustedes me van a avisar, van a pasar adelante y vamos a sacar las cuatro fotos. El público de ustedes van a ser los mismos participantes de ganar o servir, por lo tanto ellos son su público objetivo, a los cuales los van a tener que convencer para que se suscriban a su canal de OnlyFans. El canal con más suscriptores va a ser la dupla ganadora y se van a ganar un beneficio, pero es que increíble. Yo sé que a ustedes les va a encantar. ¿Ok? ¿Están listos? ¡Sí! Muy bien, entonces, la primera dupla en competencia, por favor, redoble de tambores. ¡Fran y Camila! ¡Un aplauso! ¡Venga! Voy corriendo. ¡Ah, sí! Con ustedes, un fuerte aplauso para la señora Fran y la sirviente, Camila. ¡Un aplauso! ¡Vamos, vamos! ¡No one has ever made me feel so beautiful, 100% of the time! ¡I can't be like this, yeah! ¡Astin y Fallon! ¡Eso! ¡Astin y Fallon! ¡ ventα! ¡Vamos, entretenos! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Voces número uno! ¡Un aplauso! ¡A la gran dupla compuesta por Upkin y Fallon! Se prepara la tercera dupla de Ganar o Servir, la señora Cindy con su sirviente, Botota Fox. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo, Botota! ¿Cómo serán estas cuatro poses? ¡Señora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Bobby! ¡Ya hemos hecho tres mil! ¡Ya estamos en esta! ¡Vamos a hacer algo con mucha seriedad! Lo siguiente en pasar es Coca Mendoza y Pangala Andrade. ¿Te parece el cambio? ¡No te caminas! ¡Un año, amigo! ¡Un año! ¡Se va a volver crazy! ¡Claro! ¡Se va a volver loca! ¡Es mentira! ¡No le creas! ¡Aquí mi amiga! ¡Lo podemos hacer juntas! ¡No, pero los tres! ¿O quieres que lo hagamos con Luis al mismo tiempo? ¡Es como un ribende! ¡Eso! 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 ¡El ribende! ¡No! ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! Tú me estabas diciendo que no querías hacer la actividad, entonces Gala queda sola. Pero Luis, no. Mucho problema después. No, no. ¿Ah? ¿Es con Gonzalo? Ok. Entonces... Gracias tú con nosotras. ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, Gonzalo! ¿Qué vas a hacer? ¡Vamos, Gonzalo! ¡Vamos, Gonzalo! PABACERO ¡Vamos, Gonzalo! Portako ¡Voto! ¡Voce! ¡Número 1! ¡Voto! ¡Aplausos! ¡Vamos! ¡Vos de número 2! Tenemos un tema que es el siguiente. Oriana iba a ser pareja con Luis Mateucci. Gala solo con Gonzalo. Finalmente hicieron un trío. Y Luis Mateucci quedó solo. Yo le quería preguntar a Oriana si tú estás de acuerdo en hacer esta foto con Luis Mateucci o alguien más de la casa le gustaría hacer esta foto con Luis Mateucci. No, no, o sea, te explico. A mí no me importa. Si yo soy la primera que lo adoro, pero si es un problema para su novia, no. ¿Estás de novio, Luis Mateucci? Si lo patearon. Si Oriana acepta en sacarse la foto con Luis Mateucci, se la sacan. En el caso de que no, ¿hay alguna mujer acá que le gustaría sacarse una foto con Luis Mateucci? Yo con Oriana y Luis Boy. ¿Aceptaría ese trío, Luis? No, no, no. ¿Oriana, Fran, Mariela? ¿Están dispuestas? Nosotros sí estamos dispuestas. ¿Sí? Pero si querés lo hacemos más tranquilos. Con ustedes, Luis Mateucci, Fran y Oriana. ¡Ellos son Oriana, Fran y Luis Mateucci! ¡Con la pose número uno! Un aplauso para el sirviente Luis Mateucci. Muy bien. Arriesgado. Muy bien. Luis, ¿cómo te sentiste? Comodísimo. Un aplauso para Fran. Fran, ¿qué te pareció el sirviente? Muy bien, Fran. ¡Bravo, Fran! ¿Todo bien? Todo bien, pero la Oriana lo hace mejor, ¿eh? ¡Bravo! ¡Bravo! Pero es que Luis se le olvidaba todo, no sé, quería hacer cosas muy raras, todo, como coger y subir. O sea, eso no es sensual. ¿Y siempre fue así? No, es que yo nunca he trabajado en equipo, he trabajado solo en dúo, ¿sabes? Un aplauso para los chicos, este trío, ya hay algunos votos timidos, pero esta es la oportunidad de demostrarnos toda su sensualidad con ustedes, la dupla compuesta por Mariela y nuestro amigo, el poeta. ¡Bravo! Muy bien. ¿Algún momento te había imaginado que ibas a sacarte fotos para OnlyFans? No, jamás. Hoy día es tu oportunidad. Hay una primera vez para todos. Hay una primera vez para todos, vamos. Gal, ¿a qué se veía más o mal? Este. No, es que vosotras lo veis bien, no, no se veías usted. Te veo muy eróticos. Coordinaos. ¿Quién puede escribir los versos más candentes esta noche? ¡Voce número uno! Sí, bueno, haber ganado el tema del OnlyFans, no lo esperaba, o sea, quería dar lo mejor de mí, como he dicho en todo este proceso, siempre dar lo mejor. Bueno, lo de la garrona a Mariela, eso no estaba en la práctica, por así decirlo, no estaba, fue inesperado, menos mal que tenía máscara, si no se me hubiera desfigurado la cara. Claramente, se nota, se nota, soy muy expresivo. ¿Tú te dijo alguien? Eh, no, 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 Mariela no me dijo nada, no me dijo nada de eso, fue del momento y... Sí, hay que estar totalmente comprometido con lo que uno hace, mentira, pero, no, 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 siempre hay que estar comprometido, pero, pero fue inesperado y, bueno, también es ayuda con el tema de las confianzas igual, o sea, creo que también con Mariela he estrechado una buena relación más allá de ello. ¿Cómo le fue en el partido el día de hoy? Fue un partido bastante intenso, lo dejamos llevar por el ritmo del compromiso, pero creo que lo sacamos adelante y el público lo está manifestando. ¿Tenía hoy día la confianza del profe? Hoy me dejé guiar por la profe. Ah, por la profe. ¿Cómo se portó? Muy bien, él entendió que aquí la reina, la madre, la experiencia, es la madre de todas las ciencias. ¡Oh, muy bien! Muchas gracias. Muy bien, mamí, ¿qué pasó? Y llegó la hora de la última dupla en competencia en este OnlyFans de época. Con ustedes, Blue Mary y Claudio Valdivia. ¡Vamos, Blue Mary! ¡Vamos, Blue Mary! Pose número 2 Muy bien Pose número 3 Y acá lo dan todo Esta es la pose número 4 ¿Qué les pareció? ¿Qué les pareció? Artístico, artístico Un aplauso para Claudia Para Blueberry Todo muy bueno Solamente habrá una dupla o un trío ganador Ustedes van a votar Ustedes son el público objetivo ¿A cuántos te podés suscribir? Solo un voto Fran, tú serás la primera en votar ¿Cuál es tu voto? Podéis votar por nosotros Tengo que decir que estuvieron todos buenísimos Les juro, todos se lucieron Así que nada, yo creo que el que más me dejo Caliente Gonzalo, Gala y Oriana Ok, tienen el primer voto Gonzalo, Gala y Oriana Oriana Pues aparte que me gustaron todos mucho Pero es verdad que el de ella con Camila fue bastante hot Muy bien Ya tienen un voto Seguimos entonces con el voto del señor Pangal Andrade El de Gonzalo Egas con La Chiquilla ¡Vamos! ¡Vamos! Botota Yo, porque se atrevieron, voy a votar por Mariela y El Poeta ¡Bien! El Poeta Voy con el de la Cami El de la Cami junto a Frama E ¡Muy bien! ¡Criple empate! En este momento también tienen dos suscripciones Mariela Con Gonzalo Con Oriana Y con Gala ¡Bien! ¡Bien! Coca Mendoza Yo creo que todos lo hicieron espectacular Lo hicieron en el... ¡Arochate el potito! ¡Arochate el potito! ¡Arochate el potito! ¡Arochate el potito! Pero... Pero... ¡Arochate el potito! ¡Bien! ¡Bien! Blumeri, por favor, queremos saber... ¿Para quién va a ser tu suscripción de OnlyFans? Yo me suscribo al de Poeta con Mariela ¡Eso! ¡Mira! ¡Oye! Seguimos en este empate Voto a voto Gonzalo Egas Eh... Ah, voto por... Por Pangal y Coca Estuvo maravilloso Por Pangal y Coca Muy bien Pangal tiene un voto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy bien Camila Oriana y Gala Y con Gonzalo sí ¡Mira, muy bien! ¡Mira, muy bien! Muy bien, en este momento liderando Gonzalo con Oriana Queremos conocer la suscripción de Fallon Todos me produjeron muchas cosas, obvio Pero hay uno que me sorprendió Fue el del Poeta con la Mariela Que me gustó mucho La siguiente en votar es... Gala Y la Gaby me gustó mucho ¿Para ella la suscripción? Para ella ¡Buenísimo! Con ustedes vamos a conocer la suscripción de Austin Lo del Poeta y... ¡Ah! ¿En serio? Sí El voto entonces para el Poeta y Mariela Y la última suscripción, no menos importante, con ustedes el sirviente Luis Mateucci No, yo creo que el trío de Oriana, la Gala y el Gonzalo fue muy bueno Y yo creo que se merecen empatar Pero el Poeta, le voy a dar mi voto al Poeta y a la Mariela ¿En serio? Vean Ok Tenemos un OnlyFans que batió todos los récords en esta época Mariela Por ser la pareja de OnlyFans de la época ganadora Hoy en Ganar o Servir, este dúo compuesto por el señor Poeta y la sirviente Mariela Van a tener un gran beneficio ¿Quieren saber cuál es el beneficio? ¡Sí! Que ustedes van a poder sacar un elemento de sus maletas que están en el año 2024 Y traerlos al día de hoy Y hoy tienen un minuto, desde ahora ya, solamente un minuto para buscar un elemento Cada uno, este es el beneficio que tienen por ganar Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero, tiempo Mariela, tú acabas de escoger como beneficio, desde el año 2024 al día de hoy, el oráculo ¿Por qué escogiste ese elemento? A veces muchos de nosotros necesitamos algunas palabras de repente En algún momento de tranquilidad, a veces estresante y todo Y si uno de nosotros está tranquilo, más paz para todos ¡Qué bueno! ¿Estás feliz? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡Un aplauso para Mariela! Poeta, cuéntame ¿Por qué sacó un peluche desde el mundial de Estados Unidos en 1994? Para mí es la mejor mascota de la historia de los mundiales ¿Y este es como tu peluche favorito? ¿De fútbol? Sí, totalmente ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer con él? Colocarlo en nuestra pieza Es como una cábala ¡Exacto! ¡Buenísimo! ¡Un fuerte aplauso! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Señores, señoras y sirvientes! Esto ha sido todo por hoy Soy el Mati Pueden ir por favor a sus aposentos ¡Aplausos! 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 ¡Nos vemos! ¡Aplausos! ¡Que estén bien! ¡Aplausos! 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 Bueno, sobre la prueba individual de varones Cuando usted no sabía que era No tenía idea Porque veía unos ganchos por fuera Pensé que lo mejor era tomarse de afuera Pero al ver más o menos el estilo Tenía que ver con colgarse Eso lo intuí de inmediato Porque en una primera instancia Igual pensé que podía ser De tirar estos tableros Por las poleas que estaban arriba Pero después al darme cuenta Y contar las poleas Eran solamente cuatro Entonces no podía decir Éramos ocho competidores Y era individual Y ya al ver y recibir las instrucciones De que era con sujeción solamente En un fierro Con las dos manos Lo único que pensaba era No caer primero O sea, de salir entre primero y tercero Lo veía bien difícil Insisto, soy una persona que Pesa más de 80 kilos Casi 90 Y levanto 15 con cada brazo Era muy difícil Era dar el máximo esfuerzo Quería llegar hasta la segunda estación No se pudo Pero como dije en aquel momento Conforme con lo que rendí Tal vez una parte de mí esperaba Un poco menos Visto Sólo ¡Hombres de la casona! ¿Cómo estamos? ¡Bien! Así los quería escuchar. Hoy se enfrentarán al campo de juego, a una competencia dura y extrema. Hoy viviremos un hito en este camino que ya han comenzado a transitar. Bienvenidos hombres y también aprovecho de saludar a las damas que están presentes hoy para observar esta gran competencia. Se acabaron las palabras, se acabaron las discusiones. Todo lo dicho en las últimas horas, todas las ideas acerca de quién es el más fuerte, ha llegado el momento de decidir y de saberlo aquí, en el campo de juego. Ahora entramos al juego verdadero. Hablando de eso, Sergio, recordarles a ustedes, quien obtenga el último lugar se transforma automáticamente en el tercer nominado de la semana, hundiéndose a Blue Mary y a Cindy. Por otra parte, el sirviente que obtenga el mejor lugar tendrá el privilegio de cambiar de roles con alguno de los señores que haya tenido un desempeño peor que el suyo. Ya lo saben entonces, vamos a competir, vamos a dar lo mejor de nosotros y ha llegado una oportunidad concreta para demostrar quién es quién en este juego. Quiero saludar a los capitanes, bienvenido Coca, bienvenido Pangal. A ver, Pangal, interesante esta situación. Por primera vez te enfrentas a otros importantes ganadores de competencias de este estilo. Está Coca por un lado, está Gonzalo Egas por el otro. ¿Quién es el rival a vencer acá, según tu impresión? Yo creo que el rival a vencer es Luis, ya que viene hablando harto de los otros reality que va a ganar, Torea en las redes sociales. ¿Qué pasa con Gonzalo? No, Gonzalo Máquina. Gonzalo ha llegado a dos finales de dos reality, ha ganado uno. Yo siempre decía antes que lo admiraba. Al Coca también, muy capo. Claudio llegó a la semifinal, también fue un competidor que siempre me pisaba los talones, en alguna competencia me ganó. Y vamos a ver a Ossin hoy día, al que tan potente es. Coca, buenas tardes. Capitán, ¿cómo estamos? Muy bien, mentalizado. ¿Mentalizado? Sí, total. Muchos han hablado de tu fortaleza, ¿verdad? Pero también muchos han mencionado el tema de tu edad, que ya estás mayor, que no sé qué. ¿Vienes a tapar bocas a través de esta competencia? Yo voy a seguir la frase, déjese de sorprender. La verdad, no hay ningún impedimento para llegar a la tris final de un reality que todo el mundo espera. Que así sea. Muchas gracias, Coca. Muy buenas tardes, Luis. ¿Cómo estás? Volvemos a encontrarnos en este campo de competencia donde luciste tu talento muchas veces. Pero ahora con nuevos competidores. ¿Quién es tu rival a vencer dentro de tus compañeros? Claramente acá los competidores, Gonza, Austin, Coca, Claudio también ganó un reality. Son los rivales también difíciles que tiene este reality, pero para eso vine. El camino es largo. Acá lo importante es quién llega a la final y quién gana el reality. Muy amable, Luis. Hola, Austin. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlita? ¿Tienes experiencia en esto? Lo vendí haciendo muchos años. He estado un poco fuera de training. Confío plenamente en mis capacidades. Siento que me puede ir muy bien en esta prueba. ¿Cuál será para ti el rival a vencer? No los he visto competir. Si tengo un rival, sería a mí mismo. Me inclinaría por el más fuerte. ¿Y quién es para ti el más fuerte? Bueno, se habla mucho de Pangal, de Claudio, Gonzalo, Coca también y Luis. Creo que alguno de ellos sería posiblemente mi rival más directo. Botota a veces sorprende, poeta no lo conozco. Estamos aquí, Juan. Sí, están ahí. Aquí estamos con grandes ganadores y gladiadores de competencias de este tipo de aventuras. Buenas tardes, Gonzalo. ¿Cómo estamos? Bien, Carla. Gracias. ¿Nos vas a sorprender, Gonzalo? Espero sorprenderlos. Creo que el rival a vencer es Claudio Valdivia. Yo creo que Claudio es un rival muy, muy fuerte. Él es mucho más tranquilo. ¿Le ganas hoy? Creo que puede ir muy bien. No sé si ganar, pero... Ok. ¿Pero eres mejor que Claudio, sí o no? Soy un buen tío. Con eso me basta. Muy bien. Poeta. Buenas tardes, Sergio. Buenas tardes, Carla. Hola, hola. Ha sido un relator, un amante, un apasionado del deporte. Pero vas a salir de esa figura y entras por primera vez a la cancha. ¿Cómo ves este partido y cuál crees tú será la posición en esta competencia? Primera vez que voy a tener una competencia de esta índole. Pero mientras yo salga conforme de esta prueba y no es por tirarme para abajo, creo que eso va a ser lo más importante. Siento que mentalmente me he preparado bien, independiente que sea físico, pero vamos a dar lo mejor. Botota, ¿cómo estamos? Estoy nervioso. O sea, aquí estoy ansioso. Antes de entrar al escenario siempre tengo nervios. Entonces cuando los nervios se van, cloteo todo, como se dice. Pero también en el programa pasado, en el reality pasado, pero en muchas competencias y juegos, sorprendiste. Se lo digo al resto de los compañeros. Ojo con Botota. Ni ella misma se lo creía, pero lo lograste en distintas ocasiones. ¿Crees que hoy te pueda ir bien con este juego? Mira, yo siempre he dicho, no sé si ganar, pero no perder. ¿Eres mejor que poeta? Totalmente. Ok, hemos podido conversar, hemos podido reírnos, pero también manifestar el deseo de ganar y a quién vencer. Hoy vamos a saber quién es el más fuerte, quién es el más débil. Y ustedes desde sus casas lo van a poder observar. En ganar o servir, por favor, participantes, mucha atención, porque aquí viene la explicación del juego de hoy. Cada competidor estará en una plataforma sobre la fosa y deberá posicionarse acostado sobre un panel que tiene un vástago para sujetarse, sosteniendo su propio peso. Las plataformas comenzarán en una posición de 45 grados y a los 5 minutos se moverán a los 60 grados. Pasados 5 minutos, las plataformas se moverán a los 80 grados. El primer participante que caiga al agua será el segundo nominado de la semana. Muy bien, caballeros, vamos a entregarles un primer gran aplauso antes de entrar a la arena de la competencia y decirles una vez más, alguien se transformará en ganador, alguien perderá, ese tendrá que enfrentar un nuevo proceso de eliminación y será el más reciente nominado. Muchachos, los invito a entregar lo mejor de sí y también los llamo a tomar posiciones. Competencia épica en la arena de ganar o servir cartelera copada de gladiadores y vencedores de justas pasadas. Hoy se acaban las palabras, entramos en la acción. Muy bien, muchachos, ¿están listos? Sí. Entonces, por el honor y la gloria, 3, 2, 1, a ganar o servir. Comienzan entonces los primeros 5 minutos. Están los participantes con una pendiente de 45 grados. Cada 5 minutos la pendiente aumentará. 5 minutos, luego la pendiente irá hacia los 60 grados. Luego 5 minutos más e irá la pendiente hasta los 80 grados. Y ahí están nuestros competidores iniciando esta batalla. Hoy conoceremos a un gran ganador y, como no, también a un nuevo nominado en ganar o servir. Esto lo vives a través de las pantallas del 13. A pesar que han transcurrido tan solo muy pocos minutos, los jugadores comienzan a verse cansados. Pero hay máxima concentración. Cualquier movimiento en falso puede costar el lugar. Comienza Austin a moverse de alguna manera, acomodando su cuerpo. Mientras tanto, poeta, lo vemos muy, pero muy tranquilo. Gonzalo también, con alguna incomodidad. Botota también hace algún gesto. Coca, tranquilísimo. ¿Para qué hablar de Luis Mateucci? Que pareciese que está técnicamente descansando en esta pendiente. Pero ahí están cada uno de los gladiadores en esta competencia. Se encuentra Claudio Valdivia, aparece tomando la siesta hasta este minuto. También Palgal, muy tranquilo. ¿Qué ocurrirá? Son los primeros instantes, son los primeros minutos de esta competencia. Una pendiente de 45 grados. Recuerden, 5 minutos y aumenta la intensidad. Sergio, la lucha con el peso propio. Con el peso propio. Porque cuando comience a levantarse la rampa, el peso hará lo propio. Causará un efecto de cansancio absoluto. Y recordemos que en la zona de juego, calor, humedad, todo está por vencer. Ya llevamos 3 minutos y ahí estamos, viviendo esto. Es la primera competencia individual de varones en ganar o servir. Gonzalo se mueve, observa aquí lo que está ocurriendo al frente de él. Observa también a la producción, a las cámaras. ¿Será en comodidad o será que estamos tranquilos? Pangal, pangal, ojo ahí. Porque efectivamente ahora se está firmando un solo brazo. Pero se ha tirado mucho para arriba, ha tratado de acomodarse. No se ve feliz con la prueba. En una situación bastante similar, Claudio Valdivia también. Soltó un brazo, descansa. Ahí está, cuidado con Poeta. Cuidado con Poeta que ya pareciese que va perdiendo un poco la concentración. Pero quién sabe, en esta es su primera vez. Todo puede ocurrir. Ojo, ya llegamos al tiempo. Vamos a mover la rampa a 60 grados. Abandonamos los 45, vamos a 60 grados. Y esto claramente va a cambiar la composición del juego. Muy bien. Aquí nos dicen. ¿Estamos listos? 3, 2, 1. Atención, cambiamos la estructura. Agárrense. Agárrense. Vamos a 60 grados. Ahí están. Las chicas gritan, agárrense muchachos. 60 grados. Cuidado ahí. Comienza a sentirse el peso. Botota se está resbalando. Lo mismo Luis Mateucci. El poeta estoico, realmente sorprendiendo al poeta en la resistencia y en la comodidad aparente de su performance. Ojo con Valdivia también. Pangal concentrado, coca concentrado. Austin, lo mismo. Como es lo que observamos aquí al borde de la cancha respecto del rostro de nuestros competidores. Claramente nadie está absolutamente cómodo. Claudio moviéndose bastante. Y si hacemos un recorrido rápido. Gonzalo Máxima, la botota parece que se durmió. Cuidado con Valdivia, cuidado con Valdivia. Algo pasa pasando con él. Está incómodo o ha puesto su cuerpo en otra posición tratando de equilibrar o de mover los pesos de su cuerpo. Mientras tanto el poeta sigue ahí. En una posición casi, casi inexplicable. Porque el resto tienen todos los brazos un poco más contenidos. Pero él muy, pero muy estirado. O cuida con Pangal que también está sufriendo incomodidad. Botota pareciese que adquirió cierta performance que lo mantiene muy tranquilo. Coca parece estar durmiendo. Coca no se mueve. Y ojo con Claudio. La incomodidad es aparente en Claudio. Gonzalo Egas prácticamente llamando al room service para que le traigan un refrigerio. Muy tranquilo se ve. Cuidado con Valdivia. Sigue moviendo sus extremidades. Intentando acomodar el cuerpo. Ojo, es riesgoso lo que hace Claudio. Sí. Uy, Gonzalo haciendo fuerza. Claudio sigue escalando. La verdad es que no entendemos lo que quiere hacer. Pero mira el resto de los competidores. Creo que está dando señales de que efectivamente la incomodidad la está ganando. Me tiene totalmente perplejo, Poeta. Es casi, casi un oso perezoso. No se mueve, no respira. Perdón. Es que es su primera vez. Es su primera vez. Cuidado. Algo pasa con Pangal. Y parece que esta primera vez la está disfrutando porque hasta ahora tiene una comodidad absoluta. Sí, increíble lo de Poeta. Tal vez también la ligereza de su cuerpo puede que haga más fácil para él esta prueba. Pero veremos qué es lo que pasa cuando volvamos a mover la estructura y elevemos la dificultad. Ocho minutos y contando. Claudio Valdivia sigue moviendo sus extremidades. ¿Será parte de su técnica? Me da dudas. La verdad, bueno, hoy día todo puede suceder porque el cansancio va ganando. Pero hasta ahora los que más han tenido movimiento, Claudio, un poco Pangal. Pero hasta ahora siguen todos igual. Algunos con las dos piernas juntitas, otros desesperados. Uy, cuidado con Poeta, cuidado con Poeta. ¿Qué pasó con Poeta? ¿Qué pasó con Poeta? Uy, cuidado con Poeta. No, 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 no. Ahí está, volvió a firmarse Poeta. Todos somos Poetas esta jornada. Todos somos Poetas en esta oportunidad. Bueno, en la primera estación nos hice mucha fuerza de brazos. Me acomodé para tener los brazos lo más relajados posible para lo que era ya la primera levantada. Por así decirlo, el mayor trabajo lo hice con las piernas y con los pies. Ya después una vez que se levantó fue totalmente fuerza de brazos. Traté de acomodar un poco, de levantarme. No me dio la fuerza para ello, pero traté de ponerme en un estado mental de que el dolor no tenía que importar. O sea, quería lograr mi meta que era la segunda estación y eso era todo. Lamentablemente se me empezó a resbalar este dedo, se me empezó a redar y por eso después ya me tuve que empezar a acomodar y acomodar y perdí la posición. Y yo creo que eso fue vital también para caer primero. O sea, perdí la posición, perdí la concentración por estar enfocado en volver a sujetarme bien y ahí ya caí y no hubo nada que hacer. Las piernas, sí un poco, o sea, para tratar de recuperar posición podían ayudar un poco las piernas, pero ya, insisto, al pasar a la primera estación, por así decirlo, ya no ayudaban mucho. O sea, la gravedad no permitía hacer nada más que tratar de dar unos pasos hacia arriba, al menos en mi caso, para tratar de buscar un reacomodo. Es su primera vez, se mide en competencia, ya lo decíamos, con gladiadores de justas anteriores y él permanece ahí. Algo muy impresionante es que nadie ha dicho ni pío, nadie ha pronunciado palabra. Es como que todos estos caballeros que efectivamente jamás le falta tema, hoy día sí lograron mantener el silencio. Yo jugado con Poeta, Pangal se mueve, Claudio de Valdía se mueve. Uy. Mira, parece que el sector verde es el más complicado en esta jornada. Con Botota también está sufriendo o se está moviendo para resistir. Ahí está complicado, Poeta dando una lucha contra él mismo. Nueve minutos, señores. Ahí está. Cuidado, Poeta, cuidado, Poeta. Afírmate, Poeta. Ahí va, Poeta. Ha caído, señoras y señores. Bueno, sobrecaer primero, lo decía antes, no debería haber pasado, pero bueno, pasó y claro, igual que la Botota, yo hubiera escuchado agua, me tiraba el tiro. O sea, para qué, para qué tentar al destino, ¿cómo se dice? Pero, pero ya de ahí, de ahí es más cuando fueron cayendo, que cayera Claudio poquito después que nosotros, de hecho, eso sí me sorprendió, esperaba más, de hecho, esperaba que estuviera entre los tres primeros. De hecho, esperaba que estuviera Pangal, primero en el orden que yo esperaba era Pangal, Coca y Claudio, en ese orden, porque a Gonzalo en un comienzo, si bien es cierto, tiene su portento físico y todo el tema, pero lo veía dentro de lo que podíamos comenzar como un poco falto de training, a diferencia de los que mencioné. Por lo tanto, ya se convierte en el tercer nominado de esta semana en ganar o servir. Las chicas de la competencia, las damas, entregan un aplauso, cuidado con Claudio Valdivia, vamos a mover un cayó Botota también y vamos a mover la estructura ahora a 80 grados. Bien, Botota, bien. Bien, Botota, bien. ¡Qué feo, qué feo! Tres, dos, uno, movemos la estructura a 80 grados, prepárense. Cuidado, aquí se piensa a poner pesada la cosa, ojo con los seis participantes que se mantienen en competencia. Por un lado está Claudio Valdivia, Pangal, Austin, Luis Mateucci, Coca Mendoza y Gonzalo Egas. Seis jugadores, diría yo, expertos, avesados, con oficio. Pero todos comienzan a sentir también el rigor de esta prueba, mucha concentración mental. Mira, por primera vez, Coca Mendoza estiró sus piernas, salió de esa zona zen. ¡Uy! ¿Y quién ha caído? ¡Cayó Claudio Valdivia! ¡Ha caído Claudio Valdivia! Sí, Coca está escalando. Yo creo que lo que más motiva a Coca esta jornada es taparle la boca al resto de los compañeros que han hablado mucho acerca de su edad. Le han dicho técnicamente viejo varias veces, como quitándole a su experiencia y su trayectoria peso y valor. Pero ahí está, siguen en competencia, señoras y señores. Ahí está Gonzalo Egas, observa su rostro, observa a Coca, mira a Luis Mateucci. Ahí está Austin, también muy tranquilo. Pangal, también relajado. Cuidado con Coca, cuidado con Gonzalo. Gonzalo está con el rojo entrojecido. Está rojísimo. Pero mira, mira la técnica de Coca Mendoza. ¡Uy! ¡Cayó Luis Mateucci! ¡Luis! ¡Ha caído! ¡Cayó Gonzalo! Y esta es una lucha entre Coca Mendoza, Pangal y Austin. Cuidado con Coca, mira, Coca, cómo se da la vuelta. Bueno, quedan tres jugadores en competencia, los tres sin guantes. ¿Cuánto estará afectando la temperatura, el roce? Tengo la impresión de que Coca se está resbalando. Las manos, la transpiración también. Empieza a jugar en contra, Pangal complicado. Y mira, Austin, Austin, tranquilo. Tranquilo, como si estuviese... ¡Uy! ¡Cayó Coca Mendoza! Este es un juego entre Austin y Pangal. Aquí conoceremos al gran ganador. Dos integrantes del equipo Soberanos. Dos de los señores se enfrentan el día de hoy. Ahí están las chicas, también entregan los vítores a los participantes. Ojo con Pangal, se mueve. Austin pareciese muy tranquilo. Austin dijo que venía, falto de training. ¡Uy! ¡Oh! Cuidado con el gesto técnico de Pangal. Señoras y señores, Austin se transforma en el ganador de esta, la primera competencia individual de varones en ganar o servir. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Al agua! Bien, Coca, bien. ¡Al agua! ¡Fíjate! ¡Fíjate, Austin! ¡Fíjate! 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 En toda competencia que se preside tal, siempre existe un gran ganador y un vendedor. Y en esta, la primera competencia individual de ganar o servir, hoy aplaudimos a Austin, el primer ganador entre los caballeros de ganar o servir. ¡Sí, señoras y señores! ¡Fíjate! 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 ¡Se engañó a todos! Uno que está en muy buen ritmo y que parece no estar muy contento ni tranquilo con este resultado es Luis Mateucci. Luis, como que estar 5 minutos, 10 minutos ahí no es lo mío, pero igual sabía que ejemplo que Austin podía sacar la delantera acá porque está acostumbrado a este tipo de pruebas. Pero más allá del desafío grupal, también había un duelo con tu señor. ¿Lo perdiste? Y si lo escuché gritando ahí, si él solamente me quería ganar a mí, pero el segundo sabemos que no sirve para nada, pero es lo mismo salir segundo que salir cuarto, quinto, sexto. Pero bueno, si él es feliz con eso, acá hay que felicitar a Austin y a nadie más. Así que felicitaciones hermanito. Aquel otro no sirve para nada. ¿Pangal, cómo estamos? Bien, Carlita. ¿Algo para responderle? Nada, que le gané nomás. Tanto que habló, que habló, que habló, que eres mi mejor. ¿Pero habías perdido alguna vez alguna competencia individual? Perdí mucha en año cero. Claudio me ganó varias. Como dice en el equipo, tenemos otras actitudes, otras habilidades y estas son las que más me cuestan. Parece que en eso coinciden bien con Luis. Totalmente. Quiero saber qué pasa en la mente de Claudio Valdivia, porque te observamos atentamente y fuiste uno de los que manifestó más incomodidad. Te moviste mucho, fue una lucha kinética todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. De principio a fin no supe cómo era la forma de sostener, qué músculos tenía que utilizar. Traté de apoyarme con la planta del pie, lo puse debajo del glúteo. Estaba incómodo, luego solté, veía Pangal que estaba relajado y yo estaba tratando de luchar. Quizá en esta prueba debí ser un poco más fuerte de mental, pero es la primera. Otota, te tengo que felicitar. Muchas gracias, Carlita. ¿Cómo encontraste tu performance? Porque en realidad podría haber sido que con estos tremendos competidores hubieses caído muy fácilmente, pero resististe bien. Creo que haber aguantado, o sea, muy difícil aguantar tu propio peso, además de una manera que yo, o sea, nadie está colgado así por la vida ni haciendo ejercicio. Entonces, me siento súper bien, me siento contento, le agradezco a mis niñas porque me dieron harto ánimo. Muy bien, lamentablemente quien nos saca cuentas alegres de esta primera vez es el poeta, quien se ha transformado junto a Cindy Blue Mary en un nuevo nominado. Poeta, ¿cuáles son tus impresiones? La verdad, no esperaba durar más de cinco minutos en una primera instancia. O sea, miren, son palillos de suyo, está guapo, o sea, mi meta, o sea, mentalmente, que alcancé a escuchar que estaba estoico, era tratar de durar hasta la segunda estación. Estuve cerca, creo que me faltaron como un poquito menos de 60 segundos, si no me falla la memoria. Pero eso, estoy contento. Ahora, hay algo complicado. ¿Estás nominado? Sí, por supuesto. ¿Cómo enfrentas esto? Mirarlo con la mayor centralización posible y con altura de mira, eso es. Bueno, fuimos testigos de un gran espectáculo. La verdad, una gran actuación, nos sorprendieron. De estas y otras tantas pruebas van a tener que todos, en verdad, enfrentar. Ahora bien, yo les decía al inicio, y ya algo de eso recuerdan, ¿verdad? Coca Mendoza, fuiste el mejor de los sirvientes. Eso te va a dar derecho, Coca, no sé si lo recuerdas muy bien, a intercambiar roles entre los señores que obtuvieron un peor desempeño que el tuyo. ¿Estamos claros? Es decir, hoy día tienes dos opciones, entre el poeta y Claudio Valdivia. Creo que Claudio, por aquí estaría un peligro. No, yo estoy pensando en Claudio porque me mandó mucho cuando él fue, él me mandó mucho cuando fue, de hecho tomó el rol de capitán del equipo. ¿Ya? Así que, Claudio se va para... Le recordamos entonces, Coca Mendoza, desde este instante pasa a ser señor Claudio Valdivia, será sirviente. Es así. Es el peor sirviente que hay, man. Solo de roles, no es cambio de equipo. Cortito, te veo bien molesto, Claudio. No me molesta ser sirviente, pero me la debe. Muy bien, te informamos Claudio, que desde este minuto serás el sirviente de Oriana. Volvemos a felicitar al gran ganador de esta competencia, Austin, el primer caballero que se lleva el título del mejor, entre los mejores en la primera competencia individual, varones en ganar o servir. Muchachos, muchísimas gracias, señoritas. Gracias, buenas tardes. Muchísimas gracias. Nos comenzamos a despedir, Carla. Muchas gracias, Sergio. Ahora sí pueden regresar a la casona. No, caíste. Hay mucha gente que va a derecha y te va a decir, no, no puedes traicionar a uno. No te traicionas, compañero. Me mandaste muy... Vamos, Botota, vamos. No hiciste nada, güey, como sirviente, nada. Lo que pasa es que usted no me conoce, entonces usted no sabe cómo soy yo. Pero si yo soy Amanda, por linda, ¿cómo la voy a conocer? Yo soy así. Lo que pasa es que a veces, cuando estoy más alegre, tengo alguna faceta y cuando me hinchan, tengo otra. Perfecto. Que estoy dispuesta a mostrar. Oh, llorar. Eso veré yo cómo lo hago. Tú no me puedes decir que no llores, yo tampoco te puedo decir, no llorí. Pero por qué te puedo decir, ya, 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 ya. Cose todo. Y ahora están todas... Bueno, ya, tírense de a una, tírense de a una, regal más débil, marquenla más débil al final. Bueno, sobre los conflictos en la casa, creo que Mariela, dentro de lo que la he podido conocer y conversar con ella, como he conversado harto, con lo que se estaba dando de que pasara al lado de los sirvientes, parecía ser que podía ser una bomba de tiempo. No pensé que iba a explotar tan rápido. Pero me identifico harto con ella, bueno, antes de lo que ha sido toda esta experiencia de la granada de servir, porque igual se va guardando cosas, algo que yo hacía bastante. Bueno, que todavía creo que ha... Pero... Pero sí, fue fuerte el tema de ella. De hecho, una vez que pasó esto, sé que es parte de esto el conflicto. De hecho, me tuve que alejar y ir a tomar aire, porque venía como tan bien, así como liberando, liberando, liberando. Y el conflicto que es... Y aparte que me explotó en la cara, si Mariela estaba al lado de atrás, estaba ahí mismo. No, entonces fue súper complejo. De hecho, se me apretó la espalda también en ese momento. Y sí, solo de tensión, solo de tensión, se me apretó toda la espalda. Y bueno, después ya traté de hablar con Camila, con Mariela, para preguntarles cómo estaban, tratar de bajar un poco las revoluciones. Pero, me siento, fue un poco inesperado, pero sí, era una bomba de tiempo. Se guardan muchas cosas y creo que en esta instancia, en este tipo de situaciones, no hay que hacerlos así. Si lo que más me dicen es que hay que liberar cosas, en algún momento tenía que pasar. Botota, que venga cada sirviente, sirvienta, y se ponga detrás de su señor o señora. Gracias. Voy a ir entregando una fruta. Se llama palta. En este caso voy a hacer una entrega oficial. Si usted me lo permite, voy a tener que pasar la palta. Esta palta no es para usted. La van a ir entregando. Yo voy a inventar un juego. Como si esto fuese, lo voy a llamar posta. Conmigo. Se guardó una palta en el bolsillo. Pero, además, esa, puede ver una cosa. Es este ladrón. A ver, ¿te puedo decir lo que está pasando? Sí, puedo, adiós, me voy con las paltas. ¿Por qué? ¿Me vuelve a tutear? Ella. Ya, o sea, me voy a volver a tutear. No, 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 no. Lo que pasa, acá, Luis, antes, era la estrella. Era el capo, Luis. Ahora, antes que Luis está, Austin, Coca Mendoza, mi amigo Gonzalo Egas, poeta. Y después, pues está Luis, está picado, enojado, y está haciéndose el payaso. Usted me va a empiclar, porque está haciéndome un payaso. ¿Le puedo decir algo? Con esos comentarios, usted se desperfila. Exactamente. Nada más, menos es más. Porque acá hay una banda. No, no, usted déjeme... Ah, no, no, no. Pero, si... No, 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 no. ¿Cómo se le ocurre? Si la banda se merece un poco de respeto, con... Me voy con la cariño. Por Dios. No, usted se va a quedar en silencio, porque aquí la única que toma las decisiones que puede entrar y salir soy yo. La gente, supongo, si es que lo viera en el futuro, no le interesaría que la persona esté por su rol. Está por lo que muestra que es. Por eso, a usted respetuosamente, ayer cuando le dije esto de periodista, no es nada contra usted. Tiene que ver con que usted tenga la oportunidad que usted se quiera dar para mostrarse más allá de un rol que sus descendientes puedan tener en 200 años. Lo que pasa es que usted no me conoce, entonces usted no sabe cómo soy yo. Pero si yo soy Amanda, por linda, ¿cómo la voy a conocer? Yo soy así. Lo que pasa es que a veces, cuando estoy más alegre, tengo alguna faceta y cuando me hinchan, tengo otra. Perfecto. Que estoy dispuesta a mostrar. Eso veré yo cómo lo hago. Tú no me podés decir a mí que no llores. Yo tampoco te puedo decir a ti, no llorí. Pero por qué te puedo decir, ya, 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 ya. O sea, a ver, no lo recuerdo muy bien el inicio como tal, pero sí por un tema de que Mariela se está sintiendo uno aislada por un lado y lo otro como que la están jodiendo porque como que no pertenece a ese lado porque pertenece al grupo de nosotros. Entonces, siento que por ahí va y en un momento empezaron dime si diretes que de verdad no pensé que iba a pasar a más. Y realmente siento que Mariela se pone a gritar. O sea, yo me daba vuelta, no entendía. Veía que ya Camila se estaba poniendo en una posición mucho más defensiva y amenazante para buscar responderle. Y ya después prácticamente todo se fue al carajo. O sea, partiendo de la base que cuando me entregaron la palta la tuvo que recibir Blue Mary porque Mariela llegó y se fue. Ya, disculpe Amanda por, eh, no estaba conversando contigo yo. Córtale. Vamos a seguir Camila y se esquié para la hueá porque ahora no te voy a tener la paciencia que te tuve. Ay, qué miedo. Mira cómo te llamo. La otra se ríe también. ¿Querés decir algo más? Tú eres la conductora. ¿Tienes la ordinaria? Sí, ya, listo. Basta, stop. Ya, voy a pararte porque me dijiste stop. Ay, 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 ay. ¿Qué crees tú, huevona, que porque yo lloré un día tú me vayas a venir a hacer llorar todos los días o tu grupo de amigas con sus huevas me van a venir a huevar todos los días? Muy equivocadas están. ¿Ustedes creen que yo no conozco el tono de las mosquitas muertas que a mí me han querido hacer sentir mal en la vida? Están muy equivocadas. Soy de una huevona muy buena onda. Pero cuando me huevean se encuentran conmigo. Y ahí van a tener que estar a la altura para responder. Me sacó esta hueva. Permiso. ¿Qué te pasa? Permiso. Cállate, huevona. Kínica de mierda. No, pero yo soy ordinaria. Sin más ordinaria. Van a ver nomás. ¿Qué se han creído que a mí hueonas como ellas ni ninguna huevona mosca muerta me va a venir a hacer sentir mal? La que se pica, pierde. Por favor, vayan a la universidad un rato, estudien alguna hueá, no sé, hueón, antes de venir a hueiarme a mí. Procedamos con las palpas. Yo no voy a señalar lo que me parece. Dicho esto, aunque no lo crea, no voy. Así que elegí la mejor, pero... Gracias, Amanda. Bien. Extiendan su brazo la palta. Amanda, ¿puedo recibir otra palta para tenérsela al señor aquí para que no salga perjudicado? Y la otra palta la tiene ella. Se la llevo. Después lo solucionamos con ella, pero para que no pierda el... Ahora, la misión es cada uno de ustedes le va a preparar la mejor palta a su señor o señora. No están obligados a comerla ahora. Pueden decir, guarda la palta todo el día y en la noche que la das y se la tienen que dar, porque ustedes ayer fueron acusados de hurto. Cuiden la palta como se cuidan en Chustia. Cuárdala. Muchas gracias, Amanda. Disculpe por todos los percances. La chica esta. La Mariela. No, es que la Mariela la cago. Ah, huevoneamos todos los percances. Igual, ella trata de ordinaria. Y era único que le voy a pedir tanto a las mujeres como a los hombres. El que gane, no tire para que venga la Mariela para este lado. Que cambiamos, ¿me entendés? Ah, pero huevones, es necesario decirlo. Por eso. Pero huevones, a huevones. Hay que observar eso, ¿me explico? ¿Sabes qué pasa, Coca? Es de la persona... Invasiva. Y yo ya le dije, de invasiva. No es como, esta es mi opinión y chao. Sino que es como, esta es mi opinión y mi opinión está más. Y yo sé, y yo sé, y sabe todo. Y todo lo que uno ha hecho, ella lo ha hecho más. Oye, ¿qué puedo hacer? ¿Con qué? Capital. ¿Qué puedo hacer con qué? No quiero, no, no, no quiero estar allá. ¿Tomaste desayuno? No, no he tomado desayuno. Pero anda a tomar desayuno. ¿O te dan miedo? No, no me quiero hacer pasar más mal rato. Ya fue suficiente con este mal rato. Sería una forma de que... Es cuidarme. ¿Sabes por qué se meten conmigo? Porque no les da para medirse ni con la Oriana, ni con la Gala, ni con la Francia. Agarremos a la periodistilla. Cualquier cosa que yo pido... Bueno, oye, quiero sacar... No, Mariela, eso no va ahí. El tono, tú te das cuenta al tiro cuando te están hueviando. Están hueviando. Esa es tonta. Están hinchando, 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 porque ya me vieron reaccionar llorando. Entonces dijeron, ah, esta huevina es de él, a esta huevina la amo a ella. Son todas unas cínicas. Yo creo que es feo que estén las tres peleando con ella. Si nadie ha peleado de atrás... Pero si ella lo dio con nosotros tres, ¿por qué? Pangal, no hemos peleado de atrás. Y te lo digo honestamente, ella ha tenido problemas con todas como de manera individual. Nadie le gritó, nadie le insultó. La única que grita, insulta, acusa. Al final la que queda mal de ella está mostrando tal cual como es. Toma, toma. Tisanguera, llevando y trayendo, inventando cosas, victimizándose. Yo no necesito inventar nada. Tú ayer me hiciste callar y esa huevina es una falta de respeto. Yo te dije que estoy hablando yo. Es esa forma, bueno, pero ¿sabes qué más se te puede pedir? Dime algo más, porque tú eres seca para catalogar. Dime algo más. Hola, Mariela, no hay que hablar nada. Nada, Mariela, nada hay que hablar de la entidad. Nada que no sea como de nosotras. De todo. Pero esta me veo más tradicional. ¿Más? No, o sea, igual. Está jugando, como que él sabe que es de los... ¿sabes? Pero la Mariela es malintencionada. Sí. ¿Qué le provoca? ¿Entendí? Es como que a mí es como... Me gusta a mí. Hola, Mariela, ¿qué hago esto? Sí, porque no ha hecho nada. Sí, toda la razón. Así que nos vamos a ir a sentar al chancito. Pero nosotros nos vamos allá, porque somos las pobres, a la donde está el tendedero. El tendedero. No hay que poner pangal. Ya, bueno, hay que... Oye, ¿existe idea algo de temas de la obra de la casa? Ofrecí mi ayuda, puse la silla, no, nada más. Pero puedo lavar la losa de la cena. ¿De la cena? Porque la de ahora no la voy a lavar, porque esa hueá sería mucha humillación para mí. ¿Para que se vayan a reír de mí mientras la lavo? No. No, de verdad, ese daño no me lo voy a hacer. No, no, tengo que respetarme tan bien. Ay, ya está cagada, ¿viste, güey? Bueno, no. Y la chica ya lavaron en la mañana. Bueno, yo lavaré en la noche, entonces. Ah, de la noche. Yo lavé ayer en la mañana, harta, losa. Antes ayer lavé casi toda la tarde. Entonces... ...a ir en orden cronológico. Una vez que noté que había caído primero, ya sabía que estaba nominado. Pero con la calma de que di lo mejor en la prueba, viene una prueba más, que es parte de las reglas del juego. Ver que sea con Blumeri, con Cindy, estar ahí en la primera semana, después de empezar con tanta alegría. No me lo tomé a mal. De hecho, hablé con Pangal igual, porque también Marengó, que no iba a caer primero, que no iba a caer primero. Le dije que no lo iba a hacer y le terminé fallando. Le dije que me disculpara porque le había decepcionado a mi hijo, que estuviera tranquilo. Pero en ese aspecto sí decepcionado, o sea, de haberlo decepcionado a él. Porque yo di lo mejor, en cierto. O sea, para mí fue una sorpresa que dé conforme con mis rendimientos. Sé que siempre se puede más. Eso es cierto. Sé que siempre se puede más, pero mientras uno esté tranquilo con uno mismo, creo que ese es pilar angular de poder seguir en carrera en esta competencia. Al fin y al cabo, y entre todos los que están, ya mencioné Cindy, Blumeri, después que se haya nominado a Claudio, bueno, hay que ver qué va a pasar. Aquí no sabemos qué va a suceder. No sabemos si va a ser en una primera instancia en pareja y después los dos perdedores se van a ir a un duelo final o va a ser completamente individual. Solo me quiero dejar sorprender y tratar de estar aquí el mayor tiempo posible. O sea, estoy creciendo de una manera personal tan grande que no lo había conseguido en más de 10 años o tal vez 15 años que la verdad no me quiero ir. O sea, no quiero ganar. Esa es la verdad. No quiero ganar. Hay monstruos acá que están listos y dispuestos para eso. Yo estoy ganando en lo personal que me hacía falta y eso es todo. Lo amo. Suerte, suerte. Mierda, mierda. Ha sido un verdadero placer para que lo sepan. ¿Sí? Todos puros vacanes. Iniciamos un nuevo proceso de eliminación. Hoy despediremos a uno de estos cuatro participantes quien se transformará en el segundo eliminado de esta competencia extrema. Llega hasta esta instancia Blumeri tras resultar última en la competencia individual femenina. También está junto a nosotros Cindy tras ser escogida por el capitán del equipo soberanos luego del consejo del equipo perdedor. También se suma a este cuadro poeta tras resultar último en la competencia individual varones. Y también está junto a nosotros Claudio tras ser escogido en la asamblea del equipo ganador. Señoritas, señores y a ustedes en casa ¿cómo vamos a encontrar a ese próximo eliminado? Te voy a pedir Sergio que por favor acerquemos la bandeja para explicarles cómo va a ser la mecánica. Primero que todo aquí en esta bandeja hay cuatro tarjetas pero quiero informarles a cada uno de ustedes que solo dos de estas cuatro tarjetas logrará abrir la reja de esta celda en donde estamos ubicados en este minuto. Cada uno de ustedes va a tener la oportunidad de escoger una tarjeta y el orden será en el orden en el cual ustedes fueron nominados. Los dos que obtengan la tarjeta y que logren traspasar abrir esta reja y salir de la celda van a poder tener una semana más de continuidad en ganar o servir. Quienes no logren salir serán los dos duelistas y que esta noche deberán enfrentar el primer duelo de eliminación. Quien pierda esta noche lamentablemente abandonará la casona para siempre. Pero por ahora vamos paso a paso les deseamos mucha suerte a cada uno de ustedes. Déjate sorprendente. Ay, vamos, déjate sorprendente. Lumeri, quería preguntarte cómo están las sensaciones las emociones de esta noche. Estoy nerviosa, en verdad, ¿para qué voy a mentir? Estoy súper nerviosa. No me quiero ir, siento que tengo mucha química con mis compañeros, con mi equipo sobre todo, nos llevamos bien, lo hemos pasado bien. Jebe igual estar aquí, muchas emociones y nada. Muchas gracias. También queremos saludar a Cindy, la segunda nominada de esta primera semana de competencias. ¿Cuál es tu sensación, Cindy, a estar peligrando en tu estadía en ganar o servir? Hasta antes de entrar aquí estaba súper tranquila y ya cuando escuché la explicación me puse un poco nerviosa porque ya no depende totalmente de uno. Independiente del resultado, si me tengo que competir, voy a dar lo mejor de mí como lo he hecho siempre. Que tenga que pasar lo que tenga que pasar si al final uno viene a competir y esas son las reglas del juego. Gracias. Poeta, ¿cómo estás ahora? Bueno, por fuera estoy estoico, por dentro estoy como espejo de micro, no para tiritar. Ya estamos acá, hay que afrontar las consecuencias de las cosas que hemos hecho en la semana así que a darle con todo nada más solamente ansiedad de que esto ya pase. Muchas gracias. Claudio, muy buenas noches. Buenas noches, Sergio, Carla. Hola. Difícil situación la tuya a propósito de la definición y la designación de tus propios compañeros. ¿Cómo te sientes a puertas de este desafío? Nervioso. No paro de mirar las tarjetas y saber de que nuevamente el factor suerte se hace presente en la primera etapa de esta eliminación. La verdad es que estoy preparado para lo que sea. Muy bien, mucha suerte, Claudio, también. Y lo repetimos, vamos a hacer correr la suerte entre ustedes. Dos podrán volver con sus compañeros, dos irán al duelo de eliminación. Lumeri, tienes la primera opción porque fuiste la primera nominada y les recuerdo que vamos a ir en el orden en el cual cada uno de ustedes quedó nominado en esta semana. Por favor, elige la tarjeta que tú quieras. Muy bien. Buena suerte. Puedes probar si puedes abandonar la celda en la cual nos encontramos a continuación. Por favor, te acercas. Lumeri, continúas entonces en ganar o servir. Vuelve con el resto de tus compañeros. Gracias. ¡Mamí! 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 Una de las dos tarjetas que permiten la libertad y la salvación ya ha sido ocupada. ¡Mamí! ¡Mamí! ¡No lo puedo creer! Estoy bendecida. Estoy bendecida. Vamos a continuar entonces. Es el turno de Cindy. Muy bien, Cindy. ¿Estás segura? Sí. Ok. Cindy, esto confirma que eres la primera duelista en este primer duelo de eliminación en ganar o servir. Mucha suerte. Muchas gracias. No lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿No lo puedo creer? Y ahora queda 50 y 50 de probabilidades en estas dos tarjetas tanto para Claudio como para Poeta. Muy bien, Poeta. Por favor, escoge tu tarjeta. ¿Estás seguro? Sí. ¿Sí? En la última oportunidad, ¿no? La vida es de que la han mostrado. Ok. Entonces... Esa es mi Poeta, ¿qué harás? No más. Dale con todo, dale con todo, dale con todo. Dale con todo. ¿Vale? Vuelve con el resto de los compañeros. ¿Qué harás? Buena Poeta. Claudio, te has transformado entonces en el segundo duelista de esta semana. Te enfrentarás contra Cindy. Cindy, es ahí también tu rival, tu oponente. Uno de ustedes dos obtendrá la victoria, podrá levantar la espada de este castillo y podrá seguir compitiendo una semana más en ganar o servir de vuelta al pasado. El otro, lamentablemente, tendrá que tomar sus cosas y prontamente abandonar esta experiencia. Por favor, les pido a ambos, se acerquen al campo de juego. Muy amables. Sí, tengo miedo, se he eliminado. Perdón. A ver, bueno, para que se entienda bien el concepto antes de entrar acá, mi mejor amigo me dijo, bueno, sé tú mismo, sé tú mismo, eres una persona maravillosa, bueno, no te digo Ibai, eres genial, bueno, sé tú mismo, nada más. Dijo, bueno, sé tú mismo y te van a querer, bueno, y aprovecha de sacarte todo lo que podáis y fue lo que hizo, le hice caso, he sido yo, de hecho, así como me han visto es como soy en mi casa y independiente que esté solo o no, que le hablo a mi gata, que, bueno, le pregunto cosas a mis peluches, obviamente, no espero una respuesta porque sé que no me la pueden dar, pero él es lo que soy, o sea, me he mostrado, no he tenido miedo a hacer lo que soy, siempre, hasta antes de esto, ha sido un paralelismo entre José Ángel y el poeta del relato, eran como dos personas distintas, un José Ángel muy cohibido, muy tímido, con muchas cosas encima y el poeta del relato es alguien que tú le dices al aire e incluso llega a ser hasta un poco canchero estando en una transmisión, entonces, llegar a este equilibrio de poder poner al poeta más por sobre José Ángel creo que es lo que más he podido conseguir acá, me he envalentonado mucho y es lo que no quiero perder, o sea, siento, insisto, que he avanzado tanto, tanto, tanto que no quiero perderlo todavía. ¡Gracias!